El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y mi que no está perdido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti Y me enamoré Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Que si pudiera Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Y yo sin parar Y eso es todo Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No se puede comparar 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 Gracias por ver el video.